No nos han traído mucha suerte. Nos estamos acercando, profesor. Por ahí. Los duendes evadieron los encantamientos defensivos del castillo. ¡Los quiero acá! ¡Los encargaremos de ellos! ¡Los pueden! ¡Es hora de moverse! ¡Ya estamos en medio de eso! ¡Los encargados! ¡Los encargados! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ERJ! ¡ESTOS VOY! Vmed distance! ¡Gracias! ¡Interpreteración Electronic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Berej Suspectas! ¡Que sea! ¡Zamos! ¡Puera sacrificio! 望terminarte. Nihial... Por ahí podemos seguir. ¡Gracias! ¡La barrita, rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡Me alegra que llegáramos antes que Ranrock! ¡No puedo creerlo! ¡El depósito ha estado bajo el castillo durante siglos! ¡Piense en todo el dolor que lo creo! Esto es por lo que murieron Miriam, George, su amigo Lodgok y muchos otros. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien. Pero ella no conocía los riesgos. Ella no vio lo que los guardianes le mostraron. Lo que Isidora le mostró. Ahora usted resguarda cualquier poder que tenga. ¿Qué cree que está planeando hacer con eso? Planeo mantener el depósito como está. Me alegra escuchar eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? Pasé todo el año tratando de mantener su travesía oculta a todos, incluyendo a la profesora Weasley. Pero ahora me pregunto si debería haberlo compartido con ella y los otros antes. Confiar más en ellos. Los guardianes querían que el secreto quedase guardado para siempre. ¿Cuánto tiempo lo guardará usted? Los guardianes tenían razón. El riesgo de usar esta magia es muy peligroso. Es mi responsabilidad resguardarla. Lo entiendo. Pero yo estoy con usted. Haré todo lo que pueda para ayudar. La arrogancia de los magos. Los duendes crearon este depósito. Esto nos pertenece. Basta, Ronrock. Nunca fue suyo. Tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si solo hubiera entregado el cilindro. Todo esto se podría haber evitado. Bruja engreída e ingenua. Parece que tienen cosas en común. Ella tampoco sabía cuándo... ¡Rendirse! Los duendes no responden ante nadie. ¡Empecemos! Sobre el sana. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! Tranquil. ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El profesor Eleazar Figg! ¡Me atrevo a decir que era un querido profesor para muchos de ustedes! ¡Así como un viejo colega para sus iguales! Un famoso aventurero y un célebre buscador del conocimiento. Se hizo de una reputación. Afrontaba lo desconocido. Ignoraba con descaro la discreción como la seguridad. Nos ofreció quizá una lección un tanto lamentable a todos. Su devoción a la aventura solo se comparaba con su dedicación por Howard. Y claro, por su esposa, Mary, Miriam, a quien también perdimos muy pronto. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Ay, podía ser engañosamente astuto. Poseía una mente curiosa y brillante. Y era el amigo más leal. Pero quizá fue su admirable valentía la razón de nuestra eterna deuda hacia él. Si no fuera por el profesor Figg. Bueno, puedo decir con confianza que si no fuera por él, la mayoría no estaríamos aquí y ni qué decir de Howard. Quienes lo conocían bien, estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Howard puede. Al enfrentar con sabiduría, justicia, ingenio y valentía todo lo que se avecina. Por el profesor Figg. No puedo creer que hayamos perdido a Figg. No lo conocí tan bien como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablara por él. Le rindió un buen homenaje. Figg será bien recordado. Sebastián, hay algo que deberías saber. Tiene que ver con Victor Rookwood. Escuché un rumor de que te enfrentó fuera de Ollivanders. Parece que te enfrentaste a una gran pelea. Los rumores son ciertos y así fue. Pero no es eso. Justo antes de que Rookwood atacara, dijo algo que me sonaba familiar. Las mismas palabras que Anne oyó antes de que la maldijeran. Es mejor ver niños que hablar con ellos. Espera. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? No fue uno de los seguidores de Runrock quien maldijo a Anne. Fue Rookwood. Siempre fue Rookwood. Esto no puede ser. Fueron los seguidores. Siempre han sido ellos. La noche en que maldijeron a Anne, lo único que vio fueron duendes. Una vez que Rookwood se alió con Runrock, la residencia de Isidora pasó a ser de interés para ambos. Por eso Rookwood estaba allí la noche en que maldijeron a Anne. Trabajaba con Runrock. Cuando vio a tu hermana, no quería que nadie lo supiera. Así que la maldijo. Y ella nunca volvió a ser la misma. ¡Qué cruel! Rookwood se merecía lo que le pasó. Gracias por decírmelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo pensé que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Tengo mucho en qué pensar. Hablemos pronto de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Al fin! Howard se está a salvo Nunca perdí la fe ¡Eves gana la copa de la copa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Profesora Weasley, ¿quería verme? Así es. No hemos tenido la oportunidad de hablar desde... Sé que el profesor Fick y usted eran cercanos. Howard no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero puedo asegurarle que él querría que siguiéramos adelante y que estaría tranquilo sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos como las suyas. Gracias, profesora. Ha tenido un gran año. Ha tenido un gran año, tanto dentro como fuera de Howard's. He oído todo tipo de rumores. He oído todo tipo de rumores. Montó un grab horn. Formó una amistad con un duende. Rescató hipogrifos. Y ni siquiera quiero saber la verdad detrás de los rumores de que visitó Azkaban. ¿Cómo pudo...? Es más difícil guardar secretos por aquí de lo que uno sospecharía. Me alegro de que hallara una buena amiga como la señorita Onai. Creo que su madre piensa igual. Aunque no apruebo que haga justicia por su propia mano con hombres como Rookwood y Harlow. Su valentía es digna de elogio. Gracias, profesora. Yo... No es necesario discutirlo más. Lo que me gustaría discutir es su guía para magos. ¿Puedo verla? Claro. ¿Qué le parece, profesora? Que este año ha sido atareado. Parece que casi ha completado su guía de campo. Muy bien hecho. Con sus timos cerca, estoy encantada de verle prepararse tanto. Confieso que tuve un presentimiento sobre usted desde el momento en que irrumpió con retraso en la ceremonia de selección. Me complace ver que mis instintos eran correctos. Y pensar que solo lleva un año con nosotros y que ya presentará sus timos, bueno, es algo impresionante. Gracias, profesora. Por todo. No hay de qué. Ya quiero ver lo que hace durante el resto de su tiempo con nosotros. No hay de mí nada. No hay de qué. No hay de qué. No hay de esas... Tengo que conseguir unos puentes de piedra. 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 Tengo un puentes de piedra. Tengo un puentes de piedra. Tengo un puentes de piedra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video